El quinto festival San Roque Suena está organizado por la Delegación Municipal de Cultura, cuya concejal Ana Ruiz saludó a los músicos de Veterum Musicae junto a la teniente alcalde Mercedes Serrano en el primero de los seis conciertos que hay programados para esta edición. Con este festival se celebra además el 25 aniversario del Teatro Juan Luis Galeardo. El aforo se ha limitado a 191 butacas y se guardan en todo momento las pertinentes medidas sanitarias anti-Covid. En cuanto al concierto del viernes en sí, titulado Música entre las fronteras, se trataba de piezas breves en su mayoría en las que quedaba patente la riqueza musical de la época, principalmente de los siglos XIV y XV. El sábado, tras más de un año sin subirse juntos a un escenario, los seis integrantes de la banda morisca llegaron al teatro dispuestos a disfrutar del momento y a hacer disfrutar al público. Y lo consiguieron. En concreto, presentaron su tercer trabajo, Gitana Mora, un disco que se lanzó coincidiendo con la pandemia y que casi no había tenido la oportunidad de tocar ante el público. Por último, el domingo, la soprano Ángel Estey y el guitarrista Bernardo García Huidobro ofrecieron el tercero de los conciertos del quinto festival San Roque Suena, titulado Manuel de Falla, Federico García Lorca y Regino Sainz de la Maza, una amistad musical. Música clásica con aire andaluz. La soprano y el guitarrista comenzaron su repertorio con algunas canciones antiguas armonizadas por Federico García Lorca como Anda Jaleo o Nana de Sevilla, para continuar con piezas del compositor gaditano Manuel de Falla y del guitarrista Burgales Sainz de la Maza. El festival se retomará el próximo jueves 22 con la actuación del algecireño Diego Valdivia. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.